Bienvenidos a este nuevo video donde encontrarás la información de las partes que pueden hacer la diferencia si estás buscando que tu motor tenga más caballos de fuerza y torque al mismo tiempo. Con estas 5 modificaciones que involucran el sistema de admisión, escape, mejoras en el motor y en el sistema de inyección electrónica podrás llevar tu auto a su máximo potencial. Recuerda que siempre que se modifica de esta manera el motor el gasto de combustible será mucho mayor. A continuación 5 modificaciones al motor para ganar el máximo de caballos de fuerza y torque. Número 1. Filtro de aire alto flujo. Comencemos con la modificación más común y sencilla que se puede hacer, modificar el flujo de entrada de aire para que ingrese más frío y en mayor volumen. Un filtro de aire alto flujo por sí solo no agrega mayor potencia, pero en conjunto con las siguientes modificaciones facilitará el aumento de caballos de fuerza y torque. Es una modificación sencilla que incluye una tubería de admisión y un filtro que permite mayor flujo de aire. Número 2. Cutback al sistema escape. La siguiente es modificar la salida de los gases de escape para que el flujo sea mayor y más directo. Una línea directa después del catalizador provocará que el motor mejore su rendimiento al hacer la combustión, ya que la salida de los gases será con mayor rapidez. Al mismo tiempo generará un sonido más deportivo en cada aceleración. También sentirás el auto más ligero y la sensación de alcanzar mayor velocidad en menos tiempo. Número 3. Árboles de levas de competencia y porteado de cabezas. Después de esta modificación al motor sentirás de verdad el cambio en la potencia del auto. El cambio de árbol de levas por uno de competencia hará que la apertura de válvulas de admisión sea mayor, por lo que ingresará más aire y gasolina a los cilindros, además que son componentes más ligeros y de mayor calidad. Para esto es necesario desarmar por lo menos la parte superior del motor para hacer estos cambios. Adicional a esto se recomienda el porteado y pulido de las entradas de aire a la culata, así como también las salidas de escape, lo que consiste es en mejorar la transición del flujo con mayor rapidez. En esta etapa el motor ya tendrá mayor caballos de fuerza y torque, al mismo tiempo que consume mayor cantidad de gasolina. Número 4. Convertidor catalítico de alto flujo. Para complementar y mejorar el sistema completo de salida de gases de escape, instalar un convertidor catalítico de competencia va a permitir el flujo con mayor facilidad y al mismo tiempo el efecto que tienen sobre los contaminantes va a ser mayor, para que el motor sea potente y al mismo tiempo contamine lo menos posible. Número 5. Reprogramación al módulo de motor. Al realizar todas las modificaciones anteriores, tanto para el sistema de admisión, escape, partes internas de motor, por último es altamente recomendable la reprogramación del módulo de gestión de motor, para que los valores de la inyección sean modificados y alcanzar mayor potencia con mayor desarrollo del motor. Si la información del video te sirvió déjame tu like, un comentario y no olvides suscribirte.